qué tal amigos de la vida del rancho estamos ya aquí en el palmar vinimos a hacer unas grabaciones muy chiquitas vamos a ir a una hacienda la producción y venimos a grabar es un ranchito así como muy calmado muy bonito está muy verde todo todavía y vamos a recorrer un poquito hasta las calles es que no se pierdan este vídeo si no si nos está viendo en facebook yo voy a decirles que también nos pueden ver en youtube y nos pueden buscar como la vida en el rancho la señora lares porque en youtube lo puede ver en 4k la definición muy alta chavita si tú lo ves a una pantalla gigante ahí nos deja hasta las hasta las pecas se ven hasta las hemorroides ahí en el 4k es que veamos en youtube estamos como la vida en el rancho la señora vamos a continuar con este recorrido aquí por el palmar vámonos y va y aquí creo que tienen todas las huertas todos los toros los hermanos rubio no es que vamos a ir a ver si encontramos un toro al mar de los hermanos rubios rancho el palmar de los hermanos rubios es que vamos a ver si encontramos un toro por ahí o a los sueños porque a chavita no cualquier toro lo tumba claro que no vámonos y si me tumba me levanto amigos vamos aquí por las calles de de este no nos está patrocinando crema de nieve por las calles del palmar por aquí a la derecha pueden ustedes ver la iglesia de la iglesia de del palmar mira un cachorrito para allá hola hola ay josometa nos queda estamos aquí en vivo amigos de la vida del rancho con doña sofia fraga nuñez aquí en el palmar este que nos va a contar un poquito de la historia de aquí el palmar espero que si sabe cosas del palmar que no se nos escuchan y que no se nos quedan así y aquí en un lugar y aquí es y aquí es y aquí es Y su papá sí era una maquina de aquí, de hecho era a aquel lado allá en la sierra, la pulísima. ¿Y por qué le llaman el palma? O sea, a veces pues los nombres se los pone nada más porque es un nombre, pero si hay palmas o... Sí, hay muchas palmas. Imagino que por ese tema el palma. Ajá, está como San Ignacio, allá le llaman Ojo de Agua, por tantos Ojo de Agua que hay. Allá paqué el rumbo, pero a la manga también tenemos un Ojo de Agua, o en un rancho que se llama Ojo de Agua. Ah, ya está llegando a Portura, ya no está llegando a Portura. No, aquí es así, por tanta palma que hay. ¿Y tiene mucha agua aquí, verdad? Sí, pues ahorita le llamo a mucha chava. Yo parece que mire un candadito ahorita. Sí, ahorita hay mucha jugada, porque pues como acaba de terminar de llover, pues es que hay mucha. ¿Aquí también llovió? Sí, apenas cumplió ayer, otro día. No, ahora, duró dos días, lloviendo. ¿Dos días? Dos días. Ajá, y ahorita que andan cosechando el cacahuate, ya, ya sentían feo, nomás que como las parcelas están para allá, para allá no es bueno. Es que ese cacahuate no le hace bien nada, se pudre, se pudre, se mancha, se pone negro. A veces aunque de adentro está bonito, pero de afuera, y no pues se vende así. Sí, así, pues hay veces que sí lo compran, pero con muchos perros. ¿Qué recuerdos tiene de este rancho como anécdotas o algo? Un recuerdo que tenga. Pues que, ¿qué te diré? Sí, pues mucho trabajo que había más antes. ¿Qué? Mucha gente que aquí se sembraba desde este sorbo, maíz. Luego enseguida ya fueron quitomatales, pero en años, en el Guanacato, en el Guanacato, en el Guanacato. Y trabajaban desde hombres hasta mujeres que no. ¿Antes se trabajaba más tiempo? Sí, mucho, mucho. Porque yo, yo recuerdo que mi abuelito decía que antes trabajaban, el grillo decía, ir. O sea, pues ya que estaba tardeando. Hasta que se hacía noche. Ajá. Desde a las cuatro de la mañana o cinco. Ajá. Hasta que se oscurecía. Y ahorita no. No, ahorita se van a las seis de la mañana. Y ahorita ya llegaron. Y ahorita ya llegaron. Y ahorita es tarde. Vaya para el rancho y ya es a la una de la tarde. Es mucho. Y cuando te van a salir. Es que ahorita están a la carrera. Porque están bien bien en nublar. De hecho, en la mañana yo estaba escuchando. Pero ahí viene el Guanacato. ¿Por dónde está la curanza? Ajá. Y dice, pues a ver si no llega para acá. Porque sí llega de repente. Sí. Pero sí. Ahorita ya no hay tanto trabajo. Pero sí. Todavía no se olvida. Porque ya casi toda la gente. La calidad está feliz. Y aquí hay abrensí. Estamos quedando randitos. Y sí comió. Y este. Este señora. ¿Esta es lo que usted quiere? Comió. Y sí comió este año de lo que sí. Ay, yo no. Mucho y mucho. Se dieron bien. Y lotes, y peces, cualquiera. Que cada año es lo que toda la gente está dando. Sí. Y tiene muchos hijos. ¿Tiene un de los Estados Unidos? O aquí. Todos están aquí. ¿Cuántos son? Tengo ocho. ¿Y recuerdan su nombre de todos? ¿Sí? ¿La gente que no? No, yo sí. ¿Pero usted sí se puede? A ver. Judit, Dulce, Nadia, José, Antonio, Tania, Liliana, no, Liliana, y luego es Tania, y luego es Pachena. Tengo seis mujeres. Y les son dos mujeres. ¿Y los hombres son los menores o los mayores que están revueltos? No. Son tres mujeres primero. Y luego los dos hombres seguidos. Están en medio. Están en medio. Benditos entre las mujeres. Y me imagino que el esposo sí quería hombres desde el principio, ¿ah? No, no. No, 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 fíjate que no. Él no fue así. Yo tengo un tío ahí en el rancho y no voy a decir cómo me ama porque el otro me va a meter. Este, pero, él desde que empezó a tener, pues, que vean un niño, pues, y salió, y luego tuvo dos, luego tuvo gemelas. Sí, Jesús. O sea, antes de echarse el guacho que hay cuatro, cuatro islas. Pero hasta gemelas se aventó. hasta que un señor pueda, no sé qué, yo le estoy pensando en el remedio, porque hay una receta, yo no me la sé bien, pero es algo que tiene que ver con la luna y que no sé qué, pero bueno, el chiste es que jaleo guache ahora sí, al último ya fue estudiante. A mí, como nosotros somos cinco, es que cuatro mujeres seguidas, yo otra que vi en Guatana y dos que vi en Revinca, somos las cuatro, y luego enseguida nací mi hermano, y luego otro hermano, y luego otro que falleció, y ya le vi mujeres, y al último otro, dos, porque nosotros somos a mi familia, somos 11. Ya se ha ido perdiendo esa tradición, eran 13 cuando papás, que también, ahora vamos a los tres, tres mamás, o sea, vos, mi papá y yo. Ajá, porque en cuatro chiquillas también, la que tengo más, nomás es esta, una que hay en la cama, la de Melio, la de Melio, de la grande, y la que andaba conmigo ayer, aquellas tres, pero todas, también a mi familia, pero todas, de dos, dos, tres, dos, tres, dos, no mamá, yo me he pasado en la casa para ella, tanto, que me he pasado muy bien, es que así no eran las dos, no, no. Todavía nacen desde todos sus niños, no, ellas son bien, es cierto. Siempre que nacen yo sabía, la pediatra. Hola, ¿por qué? Hola, la muchachina, la más chiquita, que le entra a la recocer, es, al chato, dice, ay, abuelita, yo quiero y para ella, ay, abuelita, eso no me parece, como 15 años, y así se piste, pues apenas cumplió, y mentió su nuevo, y ahí estáis. ¿Y no hace? Y si piensa, ¿se piensa? ¿No es el delante? Ajá, con 15, y grande ya. Y a los 6 meses ya está mal, ya se los teléfonos. no saben escribir ya le hablan estaba con las papillas y con el celular el padre y le tenía un chico del guayo que está en el agua dice hay ambas, usted es la primera, usted es el amai la primera le digo a usted la tiene bien chico, ahorita yo veo en el carro porque están trabajando en esa gimnasia hay trabaja ahí, y como trabaja en la mañana acá sacando el cacahuate que tiene sembrado y en la tarde se viene a la cama y todos viven aquí? si, no más, ninguna vive en la cama son los que están entregados pero están dos en mi guapa, una de las del medio y las de aquí que es ingeniero agrón y la otra es enferma y el fallo está en tiempo oye, aquí no hay historias así de que la ayurona anda en la bollo y todo fíjate que eso yo no lo escuché, mi papá era el que se sacaba eso era un señor y vestía que salía a cojarle en la bollo y no eran señores que andaban borrachos porque si son los borrachos son los que ven los espantos ahora si mi papá decía que eran mentiras quien sabe o sea no, no andaba borrachos de seguro por eso vio cosas demás aunque nunca habían espantado nunca jamás a ver hay que decir que es tantos si que es... no, yo nomás una vez como... yo soy la primera de la familia mi papá iba a buscar a caraco a visitar el cristo el 24 de febrero el cristo negro entonces me decía ve a soltar a las bestias como es mi novia que abrilla para ir a apuntar las casas de la entrada y ahí era donde soltaban las bestias y me dice y te digo mi papá yo quiero a ver que me trajiste y como siempre me gustaba trajeron y ya le digo ¿qué vas a decir? y dice no, hasta que vengas y una plena noche huí que me sonar mi viverito pero no hay nada porque hacían una cepa ahí en una cepilla abierta pero me decía una comadrona y aquí le salen aquí que allá aquí estaba que porque más antes bajaban mucho y los soldados andaban y le llevaban como la tienda viva acá y acá hay otro siempre si, esta es la de mi mamita y aquí yo cuando el compro dice mi papá era comisariado y me tocó todo es casi la mitad y ya existe la cinta del discurso pues ya no hay nada chavos no hay que pagar hubo un monte de hecho pues ya el señor que le llevó ahí porque eso no lo quiso comprar ya de mi mamita bueno ya no lo quiso dijo no no le dijo ya esta bien feo y el hubo un monte y el por eso hizo la cinta porque ya todo esto ya estaba mejor que da ajá ya que te decía a los echinatales porque no estaba en este completo de tierra pero como no no era algo mucho para sembrar lo hicieron con uno que ha estado un caravilloso bastante porque hay muchas casas para encontrar esta en el del calmar ah grande y hay muchas casas cuantos habitantes llegan aquí mira aquí que no te sé decir porque no porque porque ya mi papá desde que falleció ya ya papi y mi chiquita no que se estaba ya no te sé de si bonita ahorita a lo mejor mis que puedan saber porque más o menos es lo que les hallan si si es grande para allá en nuestras casas más allá en la orilla de la banda se ve medio básico no no tiene ni señal de la de teléfono eso no hay si cobertura si hay un temer pero libre no libre no siempre con el este ante el medio aparato una casa o sea en las en las tiendas si hay por ejemplo en esa tiendita ahí se casaron si hay aquí hay hay en esas dos casas que están en red y también como le dije antes yo me acuerdo ayer en la banda llegó el internet hacia la cancha como en el 2005 hasta antes de eso todavía íbamos a la cancha a platicar ya no se platican ya no se platican no se platican ¿Puro internet? ah es que es diferente yo creo que los tiempos van cambiando de acuerdo yo creo que de repente cuando hay internet todos van a instalar la ni platican ya ni bien ni nada ni la canina ya no van a llevar mira que ahí pasa basque fue la primera luego mi viejo fundó la de fútbol su esposo era mi maestro el maestro y que creen que ya la la abandonan por el aire ya no fue igual en vez de andar corre corre y los tiempos han cambiado es que uno que se cayó en eso y por culpa de eso somos el primer lugar que el primer lugar en obesidad porque antes jugábamos hacíamos ejercicio si y esta en el celular nada mas pues que ejercicio nomas con la vista si tiene sus pros que se encuentran si es bueno y es malo no todo es bueno y no todo es malo a mi yo cuando seguimos fue la primera de la familia que me gustaba cuidar montar sabes que no me gustó jugar bácter porque eran 10 minutos había muchas mujeres que se metían con los hombres pero se aguantaban mis francazos y yo no no me gustó pero si me gustaba y a través de la tecnología a través de la tecnología a través de la tecnología que hemos avanzado tanto y ya podemos comunicarnos y esto es bueno usted no tiene concentrados en él pero mucha gente que ve la página de la vida en el rancho la emoción es que ve en su rancho o ve en su gente que si hay años que no los miraban que se emocionan como gobernador no no se suficientemente no el que quería arrancar es que trabaja aquí que me me molaron porque un año ajá un año quiso entrar a la normal ayer en Morelia y no me gustó ya y vuelvo diciendo no no yo quiero estudiar ahí y luego ya me puse mi esposa no mejor espera que para que vente ahí y se le puse a sembrar y si se puse a sembrar y para que vente ahí dentro pero tampoco es que no la gente está dando cuatro ahí está ahí con la limita ajá con la que está allá y allá se puse pero él se hiciera que se quería ir y dice no mamá yo quiero que está conmigo que está bonito le digo no ya te quebraste la cabeza aquí en estudiar ya 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 no ya lo方 se ponen las chiquitas las toman esta buena chada y se las sacaron y se las ponieron y cuando hay chiquitas se las ponen y tengo un nieto que cada rato le abre la puerta y digo que se larguen pues son bien dañosas ya no se quieren ir son bien pobres, si la quieren nomas comer si consíganle son tecolote a ver si no se van el que le dicen en el bus dicen que se comen las palomas no, aquí hay muchas ya sueltas en el rancho pero los tecolotes se las comen yo creo que no hay pues iba a conseguir uno y iba a ver como no se van hombre el gabinete a lo mejor es para friegas pero tecolotes a lo mejor no porque donde quiera aquí se van a tener maíz y los pollos te digo que que tenia creo 49 o 50 que paso nomas sigues cargando y ya este llegaban y comían y si llegaban y comían nomas que tambien le dicen que los gatos aquí y los fríos que andan por ahi llevados por la recortea las matan también pero en todas las casas hay donde quiera que pase se paran y vuelan vienen a tomar agua vienen a ver si hayan que comer así era contabando como yo cuando me conocen la casa luego llegan y se digan ay si hay maíz ahí tirado ahí se van y los periquitos pues ellos no pueden no se van pero no se van tampoco se van no salen los gatos me los matan cuantas veces se me salen y a la jaula y los gatos me los matan porque son bien sabientes se empieza a mirar al salir al salir a la jaula hasta que se salen pero no se alcanza no se alcanza a ir no se diría yo no sé si se me fue que salieron dos y uno se agarró para allá y ya no pero uno se agarró los gatos que lo comien voló para acá para la pil y se lo agarró 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 y ya siéntelo mal muchas gracias muchas gracias doña Sofía por habernos citado esta pequeña entrevista vamos a seguir aquí mostrando un poquito las calles y a ver si podemos entrar también a la hacienda para conocer para conocer que la gente conozca un poquito más de su lado que se llama el palomón y ahorita yo creo que ya va a ver esto en hallado y se ha dicho allí por la esquina de la escuela en la casota que está ahí ahí está ahí está ahí está bien la grabamos bien buena nos la recomienda ¿cómo se llaman la señora que es su ya son muchachas nadie se llama Raquel gracias a que le pregunte y saliste ahorita que vayas para allá con más tranquilidad quédense porque vamos a sopar ahí en las enchiladas sí que conozcan muy buena bueno entonces vamos a continuar yo dije no si vienes temprano no va a haber nada que copas pero ya veníamos más temprano y se nos quedó el carro un rato ahí que en la fila temprano no llegamos temprano no llegamos temprano por lo que pasó con el carro yo creo que han de haber ganado para otro lado yo me estaba formando hace rato me dije no ya no vinieron me estaba vacilando no venimos no que bueno no no que bueno que venimos nos vamos a estar aquí en su casa no está bien a la hora que busquen ahí echen a campear por acá pero que ya no les puedo pues ahí y el lobo que ya no hay pero la delito como en Dios piensa ah bueno pasó que mal vamos a ver la mera temporada de la molestia yo les he hecho un grito cuando me lo haya yo ahora casi ni sembré bueno sembré pero me lo calieron y es que no moría y me lo colieron los pollos los pollos es que tengo un hijo que uno lo que tiene un porra de la cara arriba de la casa de mi hija y es que allí siembran pero hay quienes que no llovía los pollos satán pero ahora comí no hace lotes que ni cuando sembramos me da la máquina y me da la cama así pasa cuando uno no tiene lotes como primero si yo calabajitas elotes toqueras cuchillos y todo bendito Dios que bueno si quiere mandar un saludo antes de que nos vayamos si mande un saludo a sus familiares a sus amistades que recuerden en este momento bien bien mi mamá tengo una amiga que se llama Reina está allá también ¿en qué parte? creo en Los Ángeles en Los Ángeles parece que está ah pues si lo está viendo sí creo que parece que está ahí y mi hermano Martín pero pues creo es y viene al andar en mis manos en mi padre y si nos estoy viendo por allá que la recuerde que la reconozcas mande los saludos al ratito los saludo aquí hasta que me entiendo pues bueno si ve pues hay claro hay a ver que ve son los que me acuerdan tengo otros dos hermanos pero no sé con el primero vive está un hombre y una mujer busca y son los otros pero eso se pasa en la pura friega yo creo que ni ven nada están en la pura friega y para más puros cueros de rama la canción vaya vamos a seguir muchas gracias de nada de nada se les concedió venida papas tiene papas la vida en el rancho es la mejor la comida del rancho es la mejor la comida es la mejor pues sí por los tres el pepsi tú déjate grabar tú disfruta la comida tú disfruta la jalea ¿qué tiene tu gorda? ¿por qué está pinta? ah porque es de ti mole 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 pero no chile pozole ya estamos aquí amigos te la vi en el rancho a las afueras de la hacienda del palmar este de don ramiro rubio vean estamos aquí este vamos a caminar un poquito para que la vean la cámara la cámara va a ir caminando caminando hacia atrás hacia atrás hasta quedar loca la cámara de los hermanos de los hermanos rubio y estamos aquí porque está bien bonito bueno quisiera también aquí fue la entrada pero que se hiciera alguna toma para aquel lado está hermosísimo vean por favor esa esa esos cerros por aquí vamos a tener una entrevista exclusiva con con burricón ven burro ¿cómo estás? ven 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 ¿cómo te sientes? ven chulo ven ay ven filemón filemón ya te voy a dar un te voy a dar un matorral ten mira ándale ten eso no le gusta hay unos burros que son bravos que le daré chavita para que me para que me tenga precio ya se fue bueno por acá tenemos la otra parte de la de la de la tienda cabe mencionar que los hermanos rubios son los mayores distribuidores de toros para jaripeos ¿no? de aquí de la región los toros el palmar que es aquí es aquí donde cuando se oye el comercial de que toros el palmar pues es aquí ven que bonito ven hijo ven este que no ay toro nos quiere si viste como nos quiso como hundir eh hijo ven chulo son bravos ven 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 aquí arriba por ahí por acá se ven se ven el cuernilargo grabe el cuernilargo grabe el cuernilargo ándale ándale grabe el cuernilargo estás grabando el cuernilargo ven 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 muuuu 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 a decir que el sonido que el sonido original no es así ese es el mero ese es el mero toro muuuu hey hey cómo se llaman los toros ese creo que ese se llama sí uno que se llama doctor house doctor house ajá no me acuerdo cuál es sardino creo así se llama pues está bien tranquilo aquí chavita va sí está muy fresco muy rico está está como bonito el crema como para tener una casa acá mira para allá tiene más dale para allá ay de veras tú pa este no pinta a ver pinta a ver pinta a ver como para tener una casa acá chavita en el cerro mira para allá también echar una toma como hay de mango de palmas fíjense cuántas palmas por eso se llama el palmar están fluyendo por eso se llama el palmar va a salir bien en la guatada si si sí tú traes pantalón no no traes pensé que te traes pantalón Yo para que nunca había venido Yo menos Nunca Nada más cuida que no vaya a haber avispas Oía que el rancho del palmar Porque nos vamos a ir bien picoteadas Pero nunca había venido ¿Mira? Toronones Ese todo con los pernos de abajo Hola ¿Qué hay? ¿Cómo está la cosa? Oh Acércalos Ahí están tranquilos No les preocupa nada ¿Y vacas no tendrán? Ya se ven Los caporales Allá El que entró ahorita Se cuidan aquí Pues se ven muy chidos los toros Amigos pues muchas gracias Por haber estado en esta transmisión Estuvimos aquí completamente en vivo ¿Desde dónde chavita? Desde el palmar Desde el rancho del palmar Bueno ahorita estamos despidiendo Desde el rancho del palmar Aquí es la comunidad Desde la Perdón Desde la hacienda del palmar Pero el ranchito se llama el palmar Y de aquí son los famosísimos toros ¿De los hermanos? Toros El palmar Salen en hartos En hartos Jari Todas ahora que hubo todos en Cuimo Fueron toros de aquí del palmar Takaracara Me dijo mi tío Lupe Dijo No pues los toros están buenísimos Dice Lo que no está sirviendo para nada Son los jinetes Así me dijo mi tío Lupe Que los estaban tumbes y tumbes A cada rato Se caían a cada rato Empezando el toro Nomás salía el toro Y los aventaba Esto es una novedad No se había visto en tiempo Dije Ay no Una muchacha te dijo ¿Para eso pagué? A ver cómo se caen los de luego Amigos pues muchas gracias Por haber estado aquí Les agradecemos Su presencia Gracias Nos vemos en el próximo video A ver qué ranchito visitamos Próximamente Esperamos pronto ir para Para allá Para el otro lado Del Pero no del No del charco Del planeta Para el otro del planeta Nos vemos en el próximo video Y acuérdense Que si están viendo este video En Facebook También lo pueden ver en YouTube En 4K No te me arriesguen tan al pie Porque en 4K Se ven cosas Que uno no sabía que tenía No voy a hacer un close up Por favor Ay no es cierto Pero si me hace un close up Que me vea bien Si no me voy a tener que ponerle Y filtro los nones Al rato en la edición Ajá Chaviza cómo me está haciendo el close up Sí así muy fuerte Se le ve la cara de sapo Inflado Ya me voy Ya vámonos Nos vemos en el próximo video Amigos de la vida En el rancho Adiós 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 Adiós